Como ya sabemos, este 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos, por lo que los políticos no se quisieron quedar atrás e hicieron sus peticiones para este 2019. Algunos pidieron salud, unidad y tranquilidad para todo el país, otros iniciativas aprobadas como la Guardia Nacional y revocación de mandato, así como contrapesos en el poder, democracia y que el gobierno federal escuche más allá de sus paredes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Melchor, Gaspar y Baltazar que los mexicanos tengamos paz y tranquilidad en el país, que haya felicidad y que nadie se enferme, salud y amor. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, no se quedó atrás y pidió a los Reyes Magos, mucha unidad y trabajo en equipo. Ángel Ávila, presidente del partido de la Revolución Democrática, hizo una larga carta a los Reyes Magos en la que pidió salud para su familia y que este año le vaya bien. Agregó, quiero también pedirles que nuestro presidente AMLO escuche más allá de las paredes de su gobierno y pueda entender que el proyecto que se llama México se construye entre todos. Finalmente, quiero pedirles que me traigan varios libros para poder leer este año. Los autores pueden ser Murakami Harari, Jorge Volpi, Yuval Noah Hariri o Carlos Tello. Sin lugar a dudas serán buenas lecturas para los tiempos por venir. El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Mario Delgado, aprovechó la llegada de los Reyes Magos para pedirles tres reformas constitucionales, Guardia Nacional, Revocación de Mandato y Consulta Popular. Compartimos la urgencia por resolver el problema de la inseguridad. La. El gobernador de Yucatán, Mauricio Villa, pidió a los Reyes Magos que en ninguna familia yucateca falte la unión familiar, la calidez que como yucatecos siempre nos ha caracterizado la armonía y la salud principalmente. Jesús Eade, subsecretario de Relaciones Exteriores, pidió una montaña de inversión en el sur de México y Triángulo Norte Centroamericano que elimine la emigración por necesidad. Con información de la silla rota foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments